Música Cuentos verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Como cada año, las yubartas llegan al Pacífico colombiano dejándonos contemplar un hermoso espectáculo que se ha convertido en una posibilidad de mejorar la economía de las comunidades asentadas en la zona La temporada de avistamiento de ballenas se convirtió ya hace varios años en un proceso que dinamiza la economía y que con responsabilidad de sus visitantes y de sus habitantes se convierte en una actividad sostenible que ofrece un hermoso espectáculo natural en las aguas de nuestro Pacífico Nuestras aguas son ricas, son calientes, son como unas incubadoras ellas vienen desde muy lejos a tener sus vallenatos aquí a alimentarse también y después seguir su travesía Es uno de los espectáculos más importantes en el mundo está aquí en el Pacífico colombiano, en nuestro Valle del Cauca pero si queremos que esto se siga repitiendo durante muchas generaciones tenemos que cuidarlas y cumplir con las normas que establece la corporación Los turistas deben verificar que la embarcación esté certificada A esta la identifica un banderín que es entregado por Parques Nacionales Además, el motorista recibe unas capacitaciones que las da Parque Nacionales y la CBC sobre los cuidados que deben de tener al hacer el avistamiento Una estrategia que se ha desarrollado para trabajar en su conservación es invitar al avistamiento a diferentes representantes de los medios de comunicación para que tengan la experiencia de primera mano y divulguen información sobre la importancia de la conservación de la especie En el país tenemos muchas áreas protegidas pero esta específicamente la estamos conservando, protegiendo porque es la sala cuna de las ballenas Además, sirve muchísimo para el turismo un turismo sostenible del cual viven muchas de nuestras comunidades en el Pacífico colombiano El Pacífico colombiano es considerado la sala cuna de las ballenas jorobadas Para esta temporada, ellas nos visitan con sus crías La CBC verifica a través de monitoreo su comportamiento y a su vez observan cómo los turistas respetan el avistamiento que se debe hacer de sus ballenas con sus crías La distancia mínima debe ser de 200 metros y debe tener una duración de media hora Tuvimos la fortuna de ver a sus ballenas con sus ballenatos saltando divirtiéndose, mostrándonos un gran espectáculo pero lo hicimos cumpliendo con todas las normativas para ello teniendo el cuidado, protegiendo a las ballenas pero también protegiéndose a los visitantes Para continuar disfrutando de este espectáculo es necesario realizar un avistamiento con responsabilidad y seguir las instrucciones de las autoridades ambientales Si desea más información sobre las lluvartas en el Pacífico colombiano puede comunicarse al 240 9510 de la CBC en Buenaventura Los invito a toda Colombia a venir a Chuchero, a paseos, a las cascadas, a la sierpe, al sendero, al manglar, paquepiango, en todo lo que quieran En la región andina se esperan cielos parcialmente cubiertos con predominio del tiempo seco durante el día En horas de la noche, lluvias ligeras aisladas En la región pacífica se esperan cielos cubiertos con lluvias entre ligeras y moderadas aisladas durante el día y en horas de la noche Para Cali se esperan cielos parcialmente cubiertos con predominio del tiempo seco durante el día En horas de la noche, lloviznas o lluvias ligeras aisladas, más probable sobre sus farallones Temperatura mínima 19 grados, máxima 30 grados Celsius Los niveles del río Cauca permanecieron estables en los puntos de monitoreo de la CBC en el departamento Excepto en la balsa Navarro y Juanchito, que presentaron una tendencia decreciente Mientras que la Victoria presentó una tendencia creciente Los ríos Pance y la Vieja en Puerto Alejandría presentaron una tendencia decreciente Mientras que el río Río Frío presentó una tendencia creciente Los demás ríos tributarios del Cauca permanecieron estables en las últimas 24 horas Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida